¡Hey! Hola que tal compañeros, aquí como siempre, arroba Kike Money, su fiel compañero, trayéndole contenido para ganar dinero por internet. Y si aún no lo has visto, te recomiendo los dos últimos videos compartidos en el canal. En este ganamos dinero por transcribir textos en internet, completamente desde nuestra casa, desde nuestra comunidad y sin invertir nada. Ahora el otro video convertimos una inversión de 2 dólares en más dinero, pero trabajando. Acá en internet y en cualquier otro lugar, el dinero se gana trabajando, al menos legalmente. Pero bien, así como trabajando, yo he trabajado y es por eso que te voy a traer estos comprobantes de pago que vamos a actualizar de algunas páginas ganando rublos acá en internet. Así que acompáñame a ver cómo es la cosa. Ok compañeros, las páginas que nos vamos a actualizar hoy para saber que siguen pagando y que podemos seguir invirtiendo nuestro tiempo en ellas, porque son totalmente gratis, no necesitan inversión monetaria, son Free Money y Motor Money. Dos páginas que estoy trabajando full y que estoy aprovechando las cuatro opciones que tiene cada una para ganar rublos. Si tú aún no estás registrado en estas dos páginas, te dejo el enlace acá abajo en la descripción como siempre. Y también tienes los dos videos tutoriales que son bastantes cortos, que están en la descripción. Y si no, acá arriba en la derecha, en la tarjeta que te está apareciendo a continuación. Pero bien, retomando acá en Motor Money, recientemente el día de hoy, 22 de enero, aparece la fecha acá, he realizado un cobro por 254.50 rublos a través de Payir. Saben que si siguen el canal, pues que me gusta cobrar los rublos por Payir, porque los puedo cambiar a Bitcoin directamente en el exchange. Y también quiero que sepas que estos rublos los puedes cambiar a tu moneda local de tu país, no importa que lo que país seas. Y también los puedes cambiar a Paypal. Así que suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque en algunos días te voy a traer este video. Pero ahora bien, voy acá a despejar una duda que me han, pues, hecho. Y es que acá en los tres balances, en el primer lugar nos dice que es un balance para compras. Todo el dinero que se nos deposita en la primera línea, acá en la izquierda, nos dice balance para compras. Ustedes me han preguntado que si este dinero lo podemos retirar o si lo podemos intercambiar para retirarlo. Y la respuesta es que no, la misma, pues, palabra lo dice balance para compra. Ok, Kike, ¿para qué me sirve este dinero entonces? Ese dinero lo vas a aprovechar para venirte a la sección de mi flota. Que si estás trabajando ya en Motor Money, sabe que esta es una de las cuatro opciones para generar dinero en esta página. Y que esta es la minería en la nube. Con ese dinero de compra podemos comprar cualquier vehículo de estos para la minería en la nube. Así vas a implementar ese dinero. Y entonces le sacas el máximo provecho a esta opción tal cual como lo estoy haciendo yo. Si yo puedo, tú también puedes y los demás pueden. Otra pregunta que también me hacen mucho es en cuánto tiempo lograste realizar ese pago. Pues bien, aquí vemos las dos fechas y vemos que es aproximado a casi un mes de diferencia. El último cobro fue el 13 de diciembre y el nuevo cobro ha sido el 22 de enero. Si vengo a mi cuenta en Payeer, aquí vemos el comprobante que dice el 22 de enero por una cantidad de 252.10 rublos. Ahora vámonos a Fruit Money. Acá en Fruit Money, su página hermana, estas dos páginas están bajo la misma administración. También he realizado otro comprobante acá el día 22 por una cantidad de 73.45 rublos. Acá pasa lo mismo pero no compramos autos. Acá compramos árboles con el balance de compra. Acá ha sido casi exactamente un mes de diferencia para los cobros. Trabajando las cuatro opciones que ofrece cada página. Recuérdalo. Y volviendo a la cuenta de Payeer, acá vemos el comprobante de 72.75 rublos. En estas dos transacciones he logrado conseguir entonces en un mes simplemente con estas dos páginas. No te comparto las otras páginas para ganar rublo que estoy trabajando porque aún no tenemos el video tutorial acá en el canal. Pero suscríbete y activa las notificaciones que en algunos días te voy a compartir sitios o más sitios para ganar rublos que están pagando. Entonces en estas dos transacciones de aproximadamente un mes de solo dos páginas, bastante geniales. He obtenido 324.85 rublos que si lo multiplicamos por 0.018 que es el valor de cada rublo en dólares. Sería 5 dólares con 84 centavos. Una cantidad nada despreciable en países como Venezuela y también quizás otros países de Latinoamérica. Pero dando el ejemplo de Venezuela en este momento, esta cantidad de 5.84 dólares multiplicadas por el precio del dólar paralelo, pues son un aproximado de 1.052.000 bolívares. Mucho más que un sueldo de un empleado, lamentablemente, pero sí. Así que compañeros, quiero que de verdad no se pierdan estas oportunidades para generar dinero en este tipo de páginas. Si yo puedo, ustedes también y todos podemos. Todos podemos generar estas mismas cantidades de dinero, incluso más. Aprovechando que es un nuevo año, quiero preguntarte si ya te has planteado qué va a ser de tu vida este año, de tu vida económica. En un principio vamos a trabajar para que podamos generar dinero y luego vamos a poner al dinero que trabaje para nosotros. Te dejo eso por ahí en el aire, tú verás si lo tomas o no. Mis redes sociales al final de la descripción. Cualquier comentario déjalo acá abajo, los leo a todos, respondo dudas y todas esas cosas. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para que no te pierdas ningún tipo de información de este tipo. Soy arroba Kike Moni, nos vemos en la próxima.